Ahora, sube esta canción para ti, escúchalo, sonando, somos abanadines, escúchalo, ahora. Bueno, gente hermosa de Piura, y toda la gente hermosa de Cajamarca, ya llegó, los nuevos conquistadores de la cumbia sanguanera. Jambón, Jambino, Cajamarca, Perú. Y ahora vamos a cantarlo como dice. No sé qué te pasa con el sol, será que otra vez cumplí lo del resto. Me gustaría saber si eso es tu amor, no te apresures, no solo es ilusión. ¿Será que dudas o ya encuentras en mí? Es mi pasado, pues mucho yo soy. ¿Será que dudas o ya encuentras en mí? Es mi pasado, pues mucho yo soy. ¡Bienvenidos! ¡Vamos a bailar mi gente! ¡Bienvenidos! 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 aniversario para Nula Cajamarquina, felicidades, la gente hermosa de Chiclayo, la gente hermosa de Dambagueque, eso, que bonito, que gusto saludaros a toda la gente hermosa que está ingresando, bienvenidas a todos ustedes, recién estamos comenzando este bonito espectáculo, feliz aniversario para Nula Cajamarquina, con muchos amigos para todos ustedes, Ale Guerrero, un abrazo fuerte, hola, vamos viendo esto, no quiero sonreír a las chicas por favor, no quiero ver sonriente por favor chicas, no quiero ver sonreír chicas porque estamos filmando en vivo, estamos filmando, gracias a Macri Producciones, con mucho cariño, para toda la gente bonita que el día de hoy se da una cita a lugar en el himno internacional, con mucho cariño, felicidades, farándula, Cajamarquina, 5 años, que el día de hoy ha venido de diferentes lugares para pasar lo bonito, ahora vamos a disfrutar de otra canción, de otro éxito, en esa noche, en el escenario, amor latino para todos ustedes, y la gente hermosa que está ingresando, bienvenidos a... Bienvenidos a... Bienvenidos a...